Pepo, bueno, recién te interrumpí, estabas terminando de vender y vendiste una pileta. Gracias a Dios, parece increíble, pero es así, es una modalidad que tiene Indus Plus. Bueno, ustedes han venido varios años por el mismo motivo de las promociones que salen en invierno, en pleno invierno. O sea, esta es la segunda, la primera fue hace 30 días atrás y esta es la segunda, esto abarca esta semana que estamos transitando y la semana siguiente, que me olvidé que día es, debe ser 19 de julio, y ahí termina la promoción. La promoción consiste que ya del precio de lista está bonificado, está bonificado el casco de la piscina y a su vez lo más llamativo de esto es que la piscina tiene una financiación a través de tarjeta de crédito, bancarizada obviamente la tarjeta, tiene 12 pagos sin interés al presupuesto, cancela un porcentaje en efectivo y la otra parte tiene 12 cuotas, cero interés. Pepo, no existe, no existe, no existe, no existe, porque realmente es así, a una inflación que todos conocen, no hace falta que yo la mencione, tener 12 pagos sin interés no existe, así que el éxito es exitosa, promueve la venta, promueve el objetivo del franquiciado y de la fábrica que es estar con una dinámica en pleno invierno y también es bueno, muy bueno, para que en realidad lo puede comprar, suponte que lo compra ahora, la instalación la va a tener en forma inmediata y ya en dos meses más empieza a aparecer la primavera y ya puede acomodar el patio perfectamente, cosa que no ocurre si vos haces la transacción en noviembre, diciembre, se genera el inconveniente en la instalación. La instalación es de cuatro días, cuatro días para que quede terminada así de esta manera como la estás viendo, todo el equipamiento, el piso térmico colocado, el volumen de tierra retirado del lugar, la bomba, el skimmer, vos tenés que agarrar, salir de tu casa con la toalla en mano en el momento que nosotros nos retiramos y vos te tirás a la pileta. No hay letra chica, no hay letra chica, no hay letra chica para nada, no puede haber letra chica porque estamos acá y es imposible. ¿Cuántos años rea en piso? Toda la vida. Sí, por eso. Va a ir ahora la cuarta generación acá. Sí. Bueno, no nos hemos disparado porque no hemos podido. Pero... Pepo, además hay que aprovechar porque realmente un invierno atípico. 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 Sí, porque mirá como estoy yo. El invierno más caluroso creo de la historia. Sí, sí. A nivel global. Es llamativo, es llamativo. Prácticamente no helado. O sea, pero bueno, lo llamativo es 12 pagos sin interés. ¿Dónde te...? 24, esquina 27. Bueno, la gente creo que más o menos nos reconoce y está la publicidad en el boca de todos. Y como siempre, agradecerte a vos, a Cristian y a vos, Cholo, que siempre nos acompañan cuando hay estos emprendimientos. Así que está para ser. ¿Cuál es el teléfono por si alguien no lo quiere...? 436-335 o el 336-335. ¿Los horarios del comercio? Vivo dentro del comercio. Suponete, por decir algo, de 8 a 12 y media y de 3 y media de la tarde a 7 y media, 8 por ponerle un horario. Pero estamos ahí, vivo ahí. Es el cuentapropismo, Cholo. ¿Qué va a ser? Pepo, bueno, por si alguien no lo entendió, repetime la prueba en escasos segundos. Repetimos. Está bonificado en el precio de lista el valor de la piscina. Y a su vez, con una entrega, un porcentaje en dinero, el resto tiene 12 cuotas sin interés. No te alcanza con una tarjeta, tenés dos tarjetas con dos tarjetas. Siempre vas a tener 12 cuotas sin interés. Bárbaro. Así que los esperamos, aunque sea que vengan por la consulta. Y bueno, yo creo que es muy positiva la promoción. Bueno, Pepo, que sigan los éxitos. Hasta siempre y gracias, como siempre, a En Boca de Todos.